Mientras tanto, el locro es la tradición, por otra parte, en cada primero de mayo también. Un locro a lo catamarqueño, dijo la gente del centro de jubilados del petróleo que conduce el Mario Quintero. Porciones del locro hoy también para repartir y degustar. Eso es para que quede más rico. Claro, el queso se derrite con el coce y queda, pero, espectacular. O sea, usted ya coloca el queso y después directamente la porción del locro. No, la porción del locro, el queso va arriba, lo revuelve y queda espectacular. ¿Cuántas porciones van a preparar? Para 150 personas, 150 porciones mejor dicho. ¿Están cocinando desde qué hora? Yo estoy desde las 5 y media de la mañana. Y ayer todo el día. Preparar todo y bueno, hoy cocinar. Hoy desde las 5 y media de la mañana. Lo que pasa es que tenemos muy poquito gas y cuesta mucho más poder cocinar. Pero ya está. Acá lo principal es poner. El maíz a remojar el día anterior y el poroto. Y después, bueno, una vez que empezó a hervir a la mañana temprano, a las 6 pusimos, ahí ya le vas agregando la carne, el chorizo, todas las condimentos. Y después, a lo último, ya le ponemos el zapallo y ya sale con la salsita y un poco de este, un poco de queso y todo. No tenemos limpe, así que están limpitas las manos. Yo soy hijo de catamarqueño y yo siempre que comía el locro lo preparaban así en la casa, con queso mantecoso, que mucha gente no lo sabe. En Tucumán, en Salta, en todos los lugares, distintas formas, ¿no? Este es el locro que tiene, como te dijo ya, la pata de chancho, cuerito de chancho, pancetas, chorizo colorado, chorizo común. Y bueno, todos los condimentos ha habido por haber, más el zapallo. Está el secreto en el zapallo también, ¿eh? ¿Con qué se acompaña para tomar? Algunos lo acompañan con vino. Yo tengo que decir cómo lo como desde muy chico. Mi finado papá era muy buen tomador de vino. La única vez que no tomaba vino era cuando comía el locro. Y a mí me pasa exacta lo mismo. Yo cuando como el locro tomo agua, porque el vino como que adentro te lo avinagra. ¡Gracias!